La natalidad no deja de caer en España. En 2023 han nacido 322.075 bebés. Es el nuevo récord, pero a la baja, desde 1941. O sea que este es el peor dato de los últimos 80 años. Esto significa que ha habido 6.600 nacimientos menos que en 2022. O sea que el número de nacimientos ha caído un 2%. Pero lo preocupante está en que si echamos la vista atrás, si lo comparamos con hace 10 años, en total los nacimientos han caído algo más de un 24%. Además es que a todo esto hay que añadir que cada vez tenemos hijos más tarde. Los nacimientos de madres menores de 25 años no paran de caer y ahora mismo suponen solamente el 9% del total. Sin embargo, los nacimientos de madres de 40 años o más han aumentado casi un 20% en la última década. Estos datos nos arrojan una realidad que cambia completamente el paradigma que existía en nuestro país hasta ahora. Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es qué hay detrás de todo esto. No es que los jóvenes no quieran tener hijos, sino detrás de esto se esconden una gran variedad de factores a los que hay que analizar y hay que tener en cuenta en su conjunto. Vamos a poner el caso en primera persona. Es Miriam Servat. Ella tiene 25 años, es de Barcelona y ahora vive en Madrid. A Miriam le gustaría formar una familia, tener hijos. De hecho, para ella es una prioridad. Sin embargo, ahora mismo su situación se lo impide. Es verdad que a día de hoy no me lo planteo a cortísimo plazo. Primero de todo porque estoy compartiendo piso con dos compañeras más y al menos en mi cabeza necesito una mínima estabilidad para poder llegar a plantearme tener hijos. ¿Cuáles son estos requisitos? Por lo menos para mí el poder casarme, el tener mi propio hogar con mi marido. Entonces esa estabilidad que busco todavía no ha llegado. Espero que pronto pueda llegar, pero sin prisa pero sin pausa. Tampoco tengo prisa. Es verdad que me encantaría poder tener mi primer hijo un poquito antes de los 30, por eso creo que todavía queda un tiempecito, pero ser madre joven por lo menos es algo que yo siempre he tenido en mente. Soy plenamente consciente de que la situación está bastante complicada. Yo, por ejemplo, no estoy compartiendo piso por gusto, sino por necesidad, porque el poder tener mi espacio con un piso, con una habitación o un estudio decente es que no lo encuentras fácil. Esto ya lo sabemos todos. Entonces, plantearme tener un hijo, si me lo planteo, es porque no estoy sola. Es porque tengo a un compañero de vida a mi lado, que forma parte de este proyecto. Eso primero. Y luego, pues ser conscientes de que un hijo requiere esfuerzo, no sólo físico y mental, de los padres, sino también económico. Entonces, pues es una gran responsabilidad. Y bueno, pues estamos viendo que poco a poco va disminuyendo esa tasa de natalidad, porque la situación no ayuda. Y aún así, pues la verdad es que ser madre es una de mis prioridades en la vida. Y es verdad que yo valoro mucho el tener una carrera profesional, el poder crecer en mi trabajo. Y la verdad es que lo disfruto mucho. Puedo decir que tengo esa suerte, pero sí que es verdad que el día de mañana mi prioridad va a ser mi familia. Entonces, es verdad que también contamos con que cada vez más jóvenes priorizan pues su vida profesional, otros ámbitos de la vida que no sean formar una familia. Y quizá también estamos viendo eso en esas estadísticas. Desde mi punto de vista o desde mi persona, pues es verdad que la familia para mí es lo primero. El poder formar una familia, el poder cuidar a mis hijos y el poder es algo que siempre que nace de mí. Entonces, lo tengo muy claro a día de hoy. Sin embargo, ahora mismo, como a otros muchos jóvenes, su propia situación laboral de estabilidad económica se le impide. Como estamos contando, los problemas a los que tienen que hacer frente los jóvenes son muchos. La precariedad laboral, económica, la inestabilidad, los elevados precios de la vivienda, el coste de vida y también que la formación y el nivel de estudios provocan ese retraso a la hora de tener hijos. La edad aumenta, esto es un hecho, y el número de hijos por mujer cae como consecuencia de ese retraso a la hora de tener el primer hijo. La media está en poco más de un hijo por mujer, en concreto 1,16. Este dato preocupa porque la tendencia cada vez es a la baja y esto está haciendo que cambie ese modelo social, ese paradigma. Por eso vamos a analizar esta realidad con diferentes expertos y desde distintos puntos de vista. Aquí influye un punto de vista económico, político, demográfico y también sociológico. Guillermo Fauce es psicólogo social de la Universidad Complutense y con él vamos a analizar qué hay detrás de esta realidad, qué se esconde detrás de esta caída de nacimientos y de que cada vez se tengan niños más tarde. Bueno, ahí probablemente lo que llamamos el bloqueo del plan de emancipación juvenil. Se pasa más tarde de ser joven adulto, si es que se pasa. Se tienen unas cifras de paro juvenil muy elevadas, ocurre también que las parejas son menos estables, se tienen hijos bastante más tarde, si es que se tienen. Tener hijos es muy caro y no se tiene la posibilidad económica de a veces poder tenerlos. Y todo ese cóctel de circunstancias, también la necesidad de alargar el periodo formativo, incluso de salir fuera al extranjero a conocer idiomas, hacer idiomas y demás, pues dificulta o disminuye de alguna manera el número de nacimientos. ¿Qué tipo de medidas harían falta para poder frenarlo? Bueno, hay que hacer cosas en distintos ámbitos y en distintas situaciones. Abaratar el precio a la vivienda, combatir el paro juvenil, incentivar lo que sería el nacimiento de hijos y ayudar con políticas de natalidad, con derravaciones fiscales, con mayores permisos, facilitarle con escuelas, con sitios donde los bebés puedan estar. Es decir, facilitar todo lo posible y abaratar todo lo posible lo que es el plantearse en tener esos hijos. La edad media de la maternidad, Guillermo, también se está retrasando. Ahora mismo está en 32,6 años y va en aumento. Y esto está provocando, como estamos contando, ese descenso en el número de nacimientos. Sin embargo, la pregunta es, ¿se puede hacer algo para frenar esta tendencia para que se adelante esa edad? Hacen falta, decía, múltiples medidas, ¿no? Múltiples medidas que permitan que podamos abordar un problema que no se aborda solo desde lo material. Bueno, en el momento que también se recuperen las tasas de emancipación o se descienda en el número de años de formación que uno necesite, podemos probablemente remontar determinadas cuestiones. También en el tener parejas más estables o en el encontrar alternativas a las formas de vida que permitan plantearse el formar una familia. ¿A qué riesgos nos enfrentamos como sociedad? Bueno, el riesgo es el envejecimiento, ¿no? Y al final, bueno, a tener que recurrir, por ejemplo, para sostener la masa laboral a las migraciones o a otras circunstancias, ¿no? Hoy en día hay trabajos que no se cubren porque no hay trabajadores que puedan desarrollarlos, ¿no? Es decir, que esos riesgos ya los estamos viviendo, ¿no? Y un envejecimiento poblacional pues se lleva también a que aumenten las necesidades en cuidados, las necesidades en cuidados, sin que a veces haya gente que pueda cubrirlo, ¿no? Ricardo Feliu es sociólogo y, Ricardo, me gustaría preguntarte sobre esta tendencia que hay ahora mismo de tener cada vez los hijos más tarde, a una edad más tardía. Pues la mayor parte de las mujeres empiezan a tenerlos pasados los 30 y cada vez sube más el porcentaje de mujeres que lo tienen pasados la barrera de los 40. Claro, una vez llegado este momento, muchas veces se confía en la ciencia, en los avances científicos para poder concebir a un niño. Pero realmente confiar y dejar todo esto a la ciencia no es atajar el problema, ¿no? A ver, fíjate que lo que me acabas de preguntar es súper importante por varias razones. Yo creo que hay un discurso en donde el cómo cuestiones o problemas sociales se les busca siempre o se les, digamos, la promesa de la tecnología como lo que nos va a solucionar problemas de carácter social o problemas de carácter político, ¿no? Tú mismo lo acabas de explicar muy bien, Eranzu, es el cómo el límite para tener, digamos, el límite biológico, ¿no? Que tiene una mujer para tener hijos, el cómo parece que descansamos la esperanza en el conocimiento técnico-médico, ¿no? Para que se alargue, ¿no? Pero claro, esto es, en el fondo, cómo hacer nuestra paz solitario. En tanto, el problema real no es un problema que tenga que ver con una cuestión de base médica. Es que el problema real tiene otras bases diferentes y si no actuamos sobre esas bases, pues el problema va a seguir estando ahí, ¿no? Y fíjate que antes te comentaba y está directamente vinculado con lo que te estoy comentando es si cada vez se tarda más en tener una estabilidad laboral, si cada vez se tarda más, cuesta más acceder a una vivienda. Claro, ese tipo de decisiones de tener un hijo o una hija se van retrasando, se van retrasando, se van retrasando. Y claro, al final nos llegamos pues hacia los treinta y pico años, que es más o menos el ámbito, la edad, ¿no? En donde se toma la decisión de tener el primer hijo o hija, ¿no? Entonces, claro, la clave fundamental no es lo que nos puede permitir la ciencia, sino abordar políticas que faciliten el acceso a la vivienda, que permitan, digamos, una estabilidad laboral. Es decir, a fin de cuentas, que permita a las personas establecer un proyecto no solamente de vida profesional, sino también de vida personal. Es decir, y un proyecto que vaya a largo plazo, ¿no? Y que permita establecer, digamos, pues eso, decisiones, pues cómo crear una familia, tener hijos e hijas, ¿no? De la misma. Entonces, si no se aborda por ese lado y seguimos y pensamos que va a ser el ámbito técnico-científico el que va a permitir alargar, pues yo creo que es un error un error monumental, ¿no? O sea, un error monumental en el sentido de que ahí no está la causa de los problemas. La causa del problema está en una dimensión más económica y más social. Ricardo, y también me gustaría abordar contigo, pues no sé si tú dirías que hay realmente una voluntad por parte de los jóvenes de no tener hijos o realmente esto no es así y lo que hay es una imposibilidad para poder tenerlos. Mira, buena pregunta, porque yo, mirando algunos estudios que hay al respecto, esta idea de que toda la gente joven no quiere tener hijos es completamente falsa. Es decir, cuando se le pregunta a las personas que si quieren no tener hijos o incluso formar una familia, tenemos una amplia mayoría que lo que te van a decir es que les gustaría tener hijos. Es más, es que les gustaría tener más hijos de los que tienen. ¿Cuál es el problema? Pues el problema justamente apela a, pues bueno, las situaciones laborales, las situaciones de precarización, bueno, pues ese tipo de elementos que llevan a las personas a no tomar esa decisión o, digamos, a retrasar esa decisión. Pero la mayoría de la población en un principio nos, vamos, quieren tener hijos, quieren formar una familia, quieren, digamos, desarrollar un proyecto de vida autónomo. Yo te digo, lo que pasa es que a veces tienen con más repercusión o suenan mucho más discursos que apelan al egoísmo de la gente. Pero si vamos a las investigaciones y a los estudios que hay, la fotografía que nos ofrecen es completamente contraria. Otro de las vertientes que lleva esta perspectiva de la caída de la natalidad es sobre las políticas públicas que se destinan a ello y también de los discursos políticos de los diferentes partidos. Sin embargo, en España este tema no suele ser nunca o casi nunca un tema central dentro de las campañas, dentro de los discursos y programas de los partidos políticos. Vamos a analizar esta cuestión, vamos a profundizar en ella con Jordi Rodríguez Virgili, el ex profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra. Jordi, ¿por qué no escuchamos a los partidos políticos hablar de políticas pronatalistas que favorezcan la conciliación de, por ejemplo, la carrera profesional y la vida laboral? Exacto. Pues podríamos preguntárselo también a los políticos, yo os animo a que lo hagáis, pero realmente lo que estamos metidos en la política en este país y lo estamos viendo es un cortoplacismo tremendo, donde solo se piensa en sobrevivir, en alcanzar el poder, mantenerse en el poder y falta esa visión de Estado, porque muchas de estas medidas no van a tener un retorno inmediato, no van a tener un agradecimiento, por así decir, para las próximas elecciones, y cuando digo próximas elecciones no son dentro de cuatro años, sino que el año que viene tenemos las europeas. Entonces, muchas de estas medidas, pues como digo, van a tener su efecto en las siguientes generaciones y tenemos una clase política que piensa en las elecciones siguientes o en el día de mañana. Entonces, yo creo que tenemos también, por parte de los medios de comunicación, por parte de la sociedad, pedirles y exigirles altura de miras y que se pongan a, primero, abrir debates en profundidad sobre estos temas tan importantes y luego tomar medidas concretas que, como digo, pues quizá no tienen un rendimiento electoral justo al día siguiente, ¿no? Claro, si yo digo a los jóvenes transporte gratuito, pues eso me lo van a agradecer en las siguientes elecciones porque lo han visto, es tangible, mientras que si yo doy apoyos a la familia, pues no se verá, no es tanta gente la beneficiada y estamos creando políticas, como digo, más de corte de cambio de mentalidad, ¿no? Y de apoyo a la mujer, que a lo mejor no son de un retorno inmediato, pero tendríamos que exigirse a los políticos que abordasen estos temas. ¿Hablar o no hablar de esto tendría consecuencias dentro de los partidos? ¿Esto es una estrategia de comunicación política? Es decir, ¿por qué no se habla de natalidad? Yo creo que no se hace porque no renta a corto plazo, pero yo creo que deberían hacerlo si los políticos tuviesen una visión a largo plazo. Y a veces son miradas esgadas, y estamos en la cultura, en la política del enfrentamiento, como estamos viendo, ¿no? Un candidato a presidente del gobierno que en su discurso de investidura habla de levantar muros. Estamos en este bibloquismo, en esos dos bloques, en una política cada vez más polarizada que dificulta debates serenos y tranquilos sobre los temas importantes como es esto. Pero claro que podemos llegar a acuerdos, o sea, yo creo que por una parte, pues la derecha, pues es decir, hombre, la familia tradicional es que la familia es la célula básica y son valores, puedes decir, pues oye, más tradicionales o conservadores. Pero también por parte de la izquierda, ¿no? Por parte de la izquierda la demografía es la vida social. Entonces, claro, lo que nos están haciendo es meter un capitalismo salvaje, un capitalismo extremo en vena, donde lo que queremos son eso, como decía antes, productores y luego consumidores, ¿no? Consumir hasta morir y entonces y trabajar y consumir. Y por tanto, oye, pues vamos a reducir la jornada laboral para que puedan seguir consumiendo. En cambio, yo creo que desde la izquierda, en esas políticas más de igualdad, de favorecer a que desarrolle cada uno libremente el proyecto que quiera, pues también se pueden llegar muy a acuerdos. Yo creo que estos son temas transversales de apoyo a la natalidad, de apoyo a la familia, que me parece, al menos desde un punto de vista teórico, que es relativamente sencillo poner de acuerdo posturas políticas distintas. ¿Cómo concretamos esas políticas? Pues ahí, lógicamente, va a haber desacuerdos y cuando gobiernan unas, pues optarán por unas políticas, pues yo que sé, pues más de tipo fiscal y otros prefieren la ayuda directa. Pues estupendo, ¿no? Pero que al menos sí que la conciencia de la importancia de este tema, yo creo que eso es fácil llegar a acuerdos, pero estamos en esta política de la confrontación, del enfrentamiento, del posicionamiento, que incluso estos temas son difíciles, que se sienten para dialogarlos. Que desciendan los nacimientos tiene una impronta directa también en la demografía, en cómo se construyen nuestras sociedades y también, por supuesto, en esa geografía. Vamos a hablar con Carolina Montoro-Gurich, es catedrática de Geografía en la Universidad de Navarra. Carolina, ¿cuál es el principal reto demográfico al que nos enfrentamos? El principal reto demográfico en el que ahora nos encontramos y en el que vamos a estar muchísimo tiempo, o sea, forma parte de nuestro paisaje y lo va a seguir formando, es el que tiene que ver con envejecimiento demográfico. Porque cuando hablamos de envejecimiento demográfico a veces se olvida que son dos caras la moneda. No solamente es la cara de muchas personas mayores o muchas personas que llegan a estas edades avanzadas. Tiene también la otra cara de la moneda que es que nacen pocas personas. ¿Cuál es el problema? Que nacen muy poquitas y como tenemos muchas personas muy mayores cada año, ¿qué es más fácil que se muera? Una persona joven o una persona mayor. Una persona mayor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las generaciones que podrían tener hijos, y esto es interesante también, ya hemos pasado las generaciones más numerosas, las baby boomers. Quiero decir, los baby boomers ya estamos, ya hemos llegado o estamos llegando, quedan muy pocos que están en el límite en el que pueden tener hijos. Sobre todo ellas, nosotras. Porque a partir de los 50 años cae muchísimo la probabilidad de tener un hijo. Es una probabilidad de tipo biológico, ¿no? Tiene que ver con la fertilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que mucho tienen que cambiar las cosas para que las personas que están en la edad buena, digamos, de tener hijos, verdaderamente los puedan tener. Carolina, hay 13 provincias en España que tienen más del doble de muertes que de nacimientos. ¿Esto está creando un invierno demográfico? Mira, yo me resisto mucho a utilizar la expresión de invierno demográfico. ¿Por qué? Porque traduce una, a ver, ¿cómo te lo digo? Traduce una visión muy negativa o muy pesimista. Y no es, a ver, me puedes decir, pues caramba, la cosa no está para tirar cohetes. Es cierto. Lo que ocurre es que cuando se habla de la inversión de la pirámide demográfica sería necesario que pasara todavía muchísimo más para que el triángulo, en vez de tener el punto para arriba, lo tuviera para abajo. Y eso es muy difícil. O sea, estadísticamente hablando es muy difícil porque a poco niño que nazca siempre va a haber una base, una cosa estrechita. Y a poco anciano que muera, que siempre van a morir al final, eso sí que lo tenemos claro, la pirámide por arriba nunca va a ser más ancha que por abajo. Lo que sí es cierto es que ese reto de envejecimiento demográfico plantea unos retos que trascienden lo estrictamente demográfico. Quiero decir, por ejemplo, ahora las medidas de jubilarte más tarde, o sea, de hacer que las personas sigan activas más tiempo, ¿me entiendes? Eso no es algo demográfico, es algo que tiene un componente, digamos, social o que tiene un componente económico. Puedes manipular, entre comillas, las cosas desde esa perspectiva. Si vamos a lo estrictamente demográfico, ¿qué es lo que tenemos por delante? Señores, un proceso avanzado de envejecimiento en el que la gente, por razón de edad, muere y que plantea un reto enorme, sobre todo en lo que tiene que ver con bienestar, con atención a las personas mayores. ¿Sabes dónde está de verdad el problema que tenemos ya y que vamos a tener en pocos años? ¿En quién van a atender a esas personas mayores? ¿Por qué? Porque la inmensa, porque la población española que tiene nivel de estudios y que se puede incorporar al mercado laboral no se va a ocupar de forma, ¿me entiendes? No está pensando en un nicho laboral asociado al cuidado de personas mayores. Ahí con quienes contábamos, con los inmigrantes. Pero al mismo tiempo, para poder tener un equilibrio tanto en lo demográfico como en lo sociodemográfico, que sería la atención a personas mayores, tendríamos que estar recibiendo unos volúmenes de migración enormes, cada año. Y eso está fuera de la ecuación. Políticamente, ¿me entiendes? Está fuera de la ecuación. Entonces, invierno, no en el sentido de inversión de pirámide demográfica, que tenemos por delante un reto enorme. Sí, un reto para asegurar el bienestar de las personas mayores desde un punto de vista económico y también asistencial. Carolina, otro de los focos en los que hay que poner ese punto de mira es que por primera vez en España nacen más niños de mujeres solteras que casadas. ¿Qué nos está reflejando esto? ¿Y cómo podría cambiar nuestra demografía, nuestras sociedades? Mira, estos indicadores abonan también en el mismo sentido que te decía antes, lo que se llama la segunda transición demográfica. Y los países nórdicos, en Suecia, por ejemplo, hace ya quinquenios, no sé, me da miedo decirte décadas, pero muchos años, sí, que pasa esto mismo, que el grueso de los hijos nacen de parejas no casadas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo novedoso en el caso de España? Que eso, que ahí culturalmente, no, a ver cómo te digo, venían de un pasado, ¿me entiendes? largo, en el que eso era normal, en sentido estadístico. ¿Cuál es la comparación con España? Pues que ese declive de la fecundidad se ha producido también en un contexto de desafección con respecto al matrimonio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habría que indagar un poco más en esos datos. Si las personas, por ejemplo, mi pálpito es que en ese 50% de niños que han nacido fuera del matrimonio, habría que ver también cuáles son las características sociodemográficas de los padres. Porque me inclino a pensar, me inclino a pensar, que aparte de un nivel de estudios superiores más pronunciado y de una vida en un entorno urbano, muy probablemente también está detrás, a ver cómo te digo, unos procesos de individualización potentes, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!